Hay como muchísimas personas aprovechándose de los miedos y muy fácilmente tocables y que la gente enseguida te hace caso porque puntos de dolor de cambio físico, cuando tengas abdominales vas a ser feliz, quítate la camiseta en la playa con confianza, consigue tu cuerpo ideal en 8 semanas, son mensajes muy potentes, son promesas muy fuertes y que la gente integra mucho. Dije voy a hacerlo yo también porque al final hay muchísimas, ya no son mitos, o sea son mitos pero ya fuera de que sean mitos o no, son perjudiciales para la salud de muchas mujeres sobre las dietas, los ayunos, los entrenamientos, hay como muchísimas personas aprovechándose de los miedos y esto lo hablaba en una ponencia hace poco de que el fitness a nivel marketing es muy potente porque tiene puntos de dolor muy fácilmente tocables y que la gente enseguida te hace caso porque puntos de dolor de cambio físico. Cuando tengas abdominales vas a ser feliz, quítate la camiseta en la playa con confianza, consigue tu cuerpo ideal en 8 semanas, son mensajes muy potentes, son promesas muy fuertes y que la gente integra mucho, pero claro, eso tiene doble filo, por un lado es muy fácil vender, pero por otra parte tienes que tener una gran responsabilidad para no jugar con la vida y con la salud de la gente y no causarles trastornos de la conducta alimentaria a largo plazo. Entonces, como vi que todo esto era muy peligroso, escribí en una libreta como todos los puntos que tenía que tener mi contenido a nivel YouTube, sobre todo de un vídeo antes de subirlo, como que yo hago esta checklist en mi mente de todo lo que tiene que cumplir. Y una de las cosas es que a la gente le vaya a ayudar y que les haga preocuparse por entender más. Entonces, yo lo que quería con el canal era, no te voy a decir la solución, sino te voy a dar el conocimiento para que tú en el futuro sepas discernir cuando una persona te llegue y te ponga una dieta como la mejor, que tú digas, no, porque vi este vídeo y escuché a esta chica decirlo y sé que esto no funciona de esta manera porque nuestro cuerpo a nivel fisiológico no va así, entonces no me vas a engañar ni me vas a vender la moto. Y yo creo que la gente, pues, sea libre y la manera de aportarles esa libertad es el conocimiento. A pesar de que a priori eso te traería menos visitas que otro tipo de vídeos. Sí, sé que yo podría haber sido mucho... Has priorizado tu marca a largo plazo, que no ese cortoplacismo de visitas, 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 que luego al final no sabemos si eso puede ser sostenible o no por la responsabilidad que tú dices que hay que tener, ¿no? Sí, yo llevo muchos años recibiendo comentarios de seguidores y seguidoras muy fieles de no sé cómo tu canal no tiene un millón de seguidores, no sé cómo tal. Bueno, casi los tiene. Ahora sí, pero este año ha sido gracias, gracias al cambio de algoritmo de las redes sociales, especialmente de YouTube, que mi contenido, que ya estaba ahí, ha empezado como a salir hacia el mundo. Realmente yo no he cambiado nada. La gente me dice, ¿por qué has estado creciendo tanto tal? No he cambiado nada, he seguido con lo mismo, pero he sabido aprovechar como un surfista cuando llega a la ola. Yo he visto el tsunami llegando y he dicho, pues vamos a subirnos para arriba. Y ahora es cuando la gente está empezando a descubrir lo que yo llevo años haciendo. Yo sabía que en algún momento mi momento llegaría y yo esperaba pacientemente ahí en mi tabla, mirando así las olas, y yo digo, en algún momento llegará la ola. ¿Y tu momento es ahora? Ahora sí. ¿Qué hacen tan especiales tus contenidos, entonces, para llegar a tanta gente? Pues yo cuido mucho la calidad. No tanto como a nivel esto con un montón de cámaras y micrófones y tal, pero siempre desde que empecé, aunque tuviese como una cámara sin micro ni nada, siempre me he preocupado mucho por la calidad del contenido y de la edición. Ahora pues he encontrado un videógrafo, ya puedo delegar todo eso, pero desde el principio pues he cuidado mucho eso, entonces a la gente también le llamaba la atención el cómo estaba editado. Y en segundo lugar, el mensaje como tal. Entonces yo en hacer un guión de un vídeo, tardo a lo mejor una o dos semanas. Mi contenido no es tan constante como el de otros creadores en el mundo del fitness, pero tampoco creo que sea necesario, y he comprobado que no es necesario subir vídeo diario, o subir tres vídeos a la semana, o incluso subir vídeo cada semana religiosamente para crecer. Entiendo como la lógica detrás de este pensamiento de, pues cuanto más suba, más está pendiente la gente de lo que hago. Pero yo priorizo mucho la calidad a la cantidad. Prefiero tardar en hacer un vídeo tres semanas y que ese vídeo tenga una calidad espectacular, a subir un vídeo todos los días y que llegue solo a mi nicho, pero no salga de ahí. Estás hablando de YouTube. Me imagino que para uno de TikTok de un minuto a lo mejor no tardas tanto, ¿no? No, ahí resubo contenido. Es decir, grabo formato vertical para, lo enfoco sobre todo a Instagram y luego lo resubo a TikTok y a Shorts, que también lleva su guión detrás y su planificación. Pero ahí me fijo más como en el contenido más diario, en lo que me pregunta la gente, en, o sea, no en los trends como tal, porque tampoco creo que haga falta como seguir los trends. Creo que eso es como seguir un poco el rebaño y no es por ahí por donde quiero llegar, pero mi estrategia de contenido va más por aportar las dudas que tenga mi comunidad e identificar a quién me estoy dirigiendo. Siguiente pregunta obligatoria. ¿Cuál es el proceso entonces que llevas para subir una pieza de contenido, por ejemplo, en YouTube? Es decir, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo lo haces punto por punto? Yo tengo un tablero enorme de ideas divididas por tipos de contenido en Holded, que lo tengo compartido con… ¿En Holded? Sí, en Holded. Qué gran software, me encanta. Es que lo uso un montón. Lo tengo compartido con mi videógrafo y con Jenny, que es mi gestora de redes sociales y de marketing digital. Tengo un montón de ideas apuntadas de cosas que voy viendo y que se me van ocurriendo y lo vamos dividiendo por meses y dependiendo del mes, pues, priorizamos un tipo de contenidos u otro. Pero sobre todo me voy fijando en… O sea, hago como cada X tiempo, cada semana, voy viendo como el contenido que mejor va en mi canal de YouTube, la gente que más reacciona con mi contenido o… O sea, voy viendo como lo que va yendo bien en YouTube. Por ejemplo, hace poco empecé a subir vídeos corriendo porque yo corro un montón. Vi que eso tenía más visitas y tal y le dije a mi videógrafo, pues, vamos a hacer un vídeo de cómo empezar a correr paso por paso. Y lo hicimos y fue genial. Entonces, me voy fijando mucho en lo que quiere mi audiencia, pero no en el sentido de hacer la típica cajeta de preguntas de qué queréis ver en YouTube porque eso no funciona. No funciona porque la gente te va a decir que quiere ver blogs, pero en realidad no quiere ver eso. Tienes que ir un poco más allá. Es como la metacognición de decir, vale, voy a ver qué es lo que realmente quiere la gente. Qué es lo que ve, lo que tiene más visibilidad de visualización, lo que tiene más interacción, lo que la gente comparte más y, al final, tu contenido más visto. Entonces, YouTube Analytics y yo es una relación a largo plazo ya. O sea, que tus próximos vídeos salen de tu histórico de vídeos, de lo que estás viendo en los últimos días, qué mejor está traccionando, qué más retención tiene, qué más se comparte, qué más engagement tiene, etcétera, etcétera. Exactamente. Y para sacar, aparte de eso, ¿no te inspiras, por ejemplo, en otros públicos americanos, etcétera, etcétera? Pues cuando empecé en YouTube, sí. Me fijaba en lo que hacían en Estados Unidos y replicaba. Pero cuando ya fui haciendo crecer mi audiencia y creando una audiencia… ¿Replicabas exactamente? Perdona que te corte. ¿O te inspirabas y lo llevabas a tu terreno? ¿Qué es diferente? Depende del tipo de contenido. Por ejemplo, con los retos físicos sí que replicaba tal cual porque si veía las pruebas de la marina que triunfaban en un canal americano, pues yo hacía las pruebas de la marina. Si veía un vídeo que triunfaba en un canal… ¿Y triunfaba aquí también? Sí, 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 sí. O sea, muchísimo. Pero también a raíz de hacer eso, dije, ok. O sea, tuve como una conversación conmigo misma de decir, tengo que hacer contenido que realmente sea mío. O sea, hay muchas ideas que están cogidas, pero no las puedo copiar tal cual porque al final, si no, mi canal de YouTube va a ser como un plagio de otros canales americanos o una traducción. Entonces ahí tuve como mi conversación conmigo misma de, vale, voy a enfocar mi contenido de otra manera. Entonces fue cuando empecé a detectar como preguntas que sería tener mi audiencia o cosas que no estaban resueltas y básicamente fue como extrapolar esas preguntas como las dietas tetogénicas, el ayuno intermitente, entrenar en ayunas a vídeos como tal. Entonces he ido evolucionando un poco con mi contenido en ese sentido, pero la base siempre estuvo en Estados Unidos. Y me imagino que todo el conocimiento que has aprovechado de todo lo que hacían allí, lo que tú has hecho, ahora lo usas para que tus vídeos cojan mejor tracción, ¿no? Ahora mismo no. ¿No? Realmente no. O sea, todo el aprendizaje que has tenido de todo eso no lo usas ahora para poner un título para tal, para cual, ¿no? Lo apliqué durante un tiempo, eso es verdad, pero ya este último año que ha habido como el gran cambio de YouTube, lo hago basado literalmente en mí y en Jennifer. O sea, lo hacemos todos nosotras, tanto los títulos como tal, no nos fijamos en lo que hace nadie más, 100%. No, no, no me refería a fijarte en lo que hace nadie más hoy, sino al final tú has tenido un trabajo y al final nosotros yo pienso que somos lo que vamos aprendiendo. O sea, no tienes nada arraigado de aquella época que ahora te sirva como, mira, sé que este título va a funcionar mejor porque es que con la experiencia que tengo, no que ahora te inspires. Todo lo contrario, es como que ahora pienso títulos que digo, madre mía, este título es demasiado 2015 o cosas así, ¿sabes? Pero es como que ahora estoy como probando siempre cosas nuevas. Entonces es como que lo tengo en mente, pero como lo veo como algo ya lejano, en plan de esto ya no va a funcionar. O puede que sí funcione, pero es como muy mainstream ya. Es como un ciclo siempre, o sea, alguien hace algo nuevo, todo el mundo lo hace. Luego alguien hace algo diferente, todo el mundo lo hace y así. Tú quieres ser la primera que hagas esa cosa que todo el mundo copie.